No debemos de pensar, pero no es diferente En momentos como este que ya no hay niñez No debemos de pensar, pero no es diferente Dejamos un momento y volveremos a hacer la voz Uno de los dos dijimos que se parase ¿Sabes qué te enseña a Shilda? Que cuando la relación no va mal, no va mal, perro Uno de los dos se tiene que decir, no va mal esto No hay que intentar, perro hay que ir de frente y decir Sabes qué, esto a mí no me gusta, guacho, y no lo quiero para mi vida, perro Y no lo quiero para mi vida, perro, para mi vida lo quiero A esto no lo quiero para mi vida, perro Acérquense, sos un tóxico Porque vos, acérquense, sos una tóxica de mierda Que no quiero entrar nunca más con vos Fue, sos un loco Te dice el tóxico Ya me cansate Me está volviendo loca Me está volviendo loca Me está volviendo loca Con mi nada me está de loco Joaquín, se ponme la cabeza a la chota, compa La bola, eh ¿Por qué escuchaban eso? ¿Quién te dice que no puedo escuchar esto? Te regatas, me rebolas, sos un tóxico Casi me rega la mierda, yo Te rebolas, te regedes, me estás volviendo loca Pero música de verdad, o eso no es música de verdad, boludo Música de verdad, la concha de su madre, amigo Vamos a darle la oportunidad, vamos a darle el oído a minas, boludo Que de piola se encargan por escribir un buen tema, ¿me entendés? Me hace problema, sos un loco Con mi compañero Kala, boludo, no sé si lo conocen a ustedes Eh, ustedes, pero ¿lo conocen a él? Eh, se viene un nuevo videoclip mío ¿Lo conocen a él? De piola, ¿lo conocen a él? ¿Cómo te lo conoces, boludo? ¿No lo conocen, boludo, a él? De piola, no le suena, no se le da ese conocido a la cara, boludo De piola, vos mírenlo bien Hacé lo tuyo, perro Música de verdad, no lo conocen, boludo Música de verdad, estoy drogado, no sé qué decir Soy el MVP, soy el VIP Y la tengo a tu perra, está jugando win Música de verdad, no lo conocen, boludo Música de verdad, no sé si lo conocen a él, boludo Me piola, vos, sáquenlo, si lo conocen a él, boludo Ay, boludo ¿Cómo no me conocen a mí, boludo? Es verdadero personaje ¿No lo conocen a él, boludo? Pero no tiene verdadero personaje, boludo ¿No lo conocen, boludo, a él? Es viola, boludo Es viola, ¿ah? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama? Dice, boludo, ¿cómo se llama? ¡Es cabana! Ah... ¿No lo conocen, boludo, pero tiene verdadero personaje, boludo? Estoy esperando el mensaje, guacho ¿De quién? Estoy esperando el mensaje ¿De quién? De la nota ¿De cuánto? Eh, si vos no tomás gila ¿De cuánto, vos? Si vos no tomás gila ¿De cuánto? ¿Para qué voy a pillar un gila? Pablo Cobartico tampoco tomás gila ¿Quién te lo confirmás? O Pablo Cobartico no lo tomó gila y le creíste Tengo mucha sed, muchas ganas de tomar algo Muchas ganas de caviar algo La managua que compramos hoy está ahí Mira, vos, estás retomada Y ahora, managua, compramos hoy Hacé la tira hasta mañana, tío Y bueno, boludo ¿Qué le voy a hacer tira hasta mañana, boludo? ¿Hacete miedo? Cuando yo me fui, estaba hasta acá, boludo Bueno, pero vinieron los pibes, pues Y bueno, vinieron los pibes a pelotas Y yo, puse la plata Y vinieron los pibes Y a mi casa también es más de una banda de pinta A ver, pero estoy en el mesquino Bueno, la próxima me paga, vamos A ver, pero estoy en el mesquino Hasta acá me fui cuando puse la plata Esa es la diferente de la entrevista Que yo no me quino ¿Cómo andan la banda, guacho? Les corto así un toquecito de video para avisarles Que este 10 de marzo, guacho, juega a Boca contra Racing Como muchos saben, guacho Y si ustedes no saben dónde tiene su fichita Dónde apostar por el partido Les recomendamos, como siempre, WANIKI BET, guacho Que con nuestro código MACANA Ingresando a nuestro código MACANA Le dan hasta 72.500 pesos En su primer, en su primera Les dan hasta 72.500 pesos En su primer depósito, guacho En su primera recarga Así que ya saben En la descripción y en el primer comentario Fijado van a estar los links Para que entren directamente a la página Y tiren su fichita, guacho Los veo con el video Muchísima suerte, guacho Y espero que ganen, ya saben La curiosidad, compañero La curiosidad Me pasa en la banda Yo te quiero comer Solo dime cuándo La curiosidad, gente Maitawa Que muy bien, ya lo sabemos Que estamos solos Cuando nos comemos La curiosidad es Maitawa, el perro La curiosidad es Maitawa, ¿eh? 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 ¿Vos sabés? ¿Vos sabés, perro? Hoy yo te matí Hoy yo te voy a costear ¡Oh! ¡Te corté, perro! La de Sheik, perro La de Sheik, perro ¿Vos sabés, perro, eh? Si no quieres matar, lo matamos ¡Oh! Si no quieres matar, lo matamos ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? La canosa, perro ¿Lo conocés? La canosa, perro Bueno, gente El cala va a ser papá, amigo El cala bardió Porque yo le dije, bardió No, si bardiate No pegué porque va a bardiate No se jode con esos guachos El cala bardió No se jode con esos guachos de mierda Es como jode con una mamá de su amigo Es como jode con el cáncer No se jode con esos guachos de mierda ¿Papá qué, Gil? ¿Papá qué? Boludo Bueno, tampoco, para que te enoje, boludo Tira un chiste nomás, boludo ¿Papá será vos? No, no, no Y bueno, no tiré el chiste entonces No, no falta miel, eh No falta miel, eh Y bueno, no falta miel No, no falta miel Porque sabés cómo son las cosas acá Por eso no, a mí Estoy comiendo re tranquilo Y tira la cosa que voy a hacer, papá Te corto, Carla Si vos sabés que yo corto Linda, pero ¿a qué costo? Si no me da bola nadie Pónganse linda pa' ustedes, muchachas Y pónganse lindos pa' ustedes, muchachos Por favor Yo me corto el pelo todos los fines Tampoco me veo con nadie Pero pagueme lindos yo, guacho Empiecen a ponerse lindos pa' ustedes No pa' alguien, amigo Cala También, así como te hace caer risa También a veces te baja un par de datas Que vos decís Ah, míralo al guacho No tengo 19 años de calle Por tener 19 años de calle nomás No tuve dos años preso Por estar dos años de preso El otro día me para la gorra ¿Te preguntó por qué estabas preso? Me para la gorra con un baullo Me para la gorra con un baullo Y me dice ¿Cuántos años tenés, boludo? No sé, guacho, boludo Tuve dos años preso, boludo Comisario, boludo Corte como que no soy guachín No, tuve dos años preso Le dije, no soy delincuente ¿Por qué tenés eso? Me dice Le voy a hacer dormir a mi nena Cuando se duerma mi nena Me fumo uno Me duerma la de mi nena Oficial, mañana me levanto a laburar Le digo, soy un laburante Eso le dijiste Dos años Dos años En cana no estuvo al pedo Y el oficial me quedó mirando ¿Y cómo lo arreglamos? Le digo Ah, vos Así, boludo Bueno, pa' ¿Cómo te corto? ¿Cómo se le dice ahora, perro? Está face ¿Eh? Está face ¿Cómo está face? El corte que se le dice ahora, ñeri Está perfecto ¿Cuál? Yo estuve preso, ¿sabes? La primera vez que me vengo a cortar el pelo acá Salí ayer Hoy recién me iba a cortar el pelo No, no, cortame el pelo Yo estuve preso, ¿sabes? ¿Está bien? Pero ¿cómo te cortas? Eso nomás te quiero decir Cortá como yo quiera Pero yo estuve preso, ¿sabes? Dos años Por apuñalar a un guacho ¿Sabes? Bueno Vivo con policía ¿Eh? Vivo con policía ¿El policía? ¿Vos sos policía también? No Cortame el pelo, ¿no? Yo estuve preso, ¿sabes? Por robar vieja Yo estuve preso, ¿sabes? ¿Por qué? Por violir Yo estuve preso, ¿por qué? Porque me gustan las nenas ¿Qué onda, Agus? ¿Sos hombre o sos mujer, boludo? Me siento resarpado, compa ¿Qué dices, Agus? Hermoso, Carla, dice Pero depende de quién Si sos mujer, te tengo que decir Que lo nuestro no puede ser Si sos hombre, mandale cumbia, nomás ¿Vas al revés? Al revés, nomás ¿Al revés qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice que yo tengo que andar con una mujer? ¿El mundo? ¿Poco gay, perro? Bueno, a ver No sé cómo explicarte, compañero No soy gay, así directo No sé cómo explicarte Me pinta Así No sé cómo explicarte Pero ¿cómo? No, no soy gay A veces me pinta ¿Pero te pinta qué? ¿Con un hombre? ¡Eh! ¡Cógete un chabón! ¡Eh! Pero no es que soy gay Luna, viernes, píntate con un hombre Pero no es un hombre Pero vos ¡Pinta! Pero vos o él Pinta ¿O los dos? Depende ¡Ja! ¡Ya hubo historia! No sé cómo explicarte ¿Por qué? Pero si te coges un hombre Automáticamente te compartís en gay Nah ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me morí mucho sexo! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pedazo de trolo! ¡Pará! ¡Pedazo de puto! Te estoy cortando el pelo Nomás ¡Pedazo de puto! Fija que acá mi barblería No te pinta ¡Pedazo de trolo! Ahora si ya terminé de cortar Me vas a pagar Y te vas a tomar bien el palo ¿Sabés? ¡Pedazo de puto! ¿Sabés? Te estoy hablando Pedazo de trolo Te estoy hablando ¿Sabés? Ahora te voy a terminar de cortar rápido Te voy a terminar de cortar así como puedo Me vas a pagar Y te vas a tomar bien el palo ¿Sabés? Pedazo de puto Este trolo mató gente ¿Sabés? ¿Sabés? Este trolo Este pedazo de puto Es tu bocana por matar ¿Sabés? Seas puto lo que vos quieras Pero son puto perro Son asesinos perro Pero son asesinos puto Eso no te lo va a sacar nadie Pedazo de trolo Y vos sos barrenos Y a los perujeros Los cantan por trolo ¿Qué te pensás? Que por ser puto No me puedo revelar Y que acá la gente Para cerrar el stream Ponga todo Que explote No me importa donde estén Están viendo Estos sentados Levántense Y salten Y hagan poco Lo están viendo con su mamá Díganle Ma Vení un cachito Vamos a ver estos pibes Vamos a saltar un rato Están acostados Se levantan Y saltan arriba de la cama ¿Qué tú quieres? Que no hable de troga Dinero en mujeres Eso que pasa Todo el lunes a jueves Que llegan Y de pata Siempre a ser Etele Estibes Banca Hasta que bajo el sedes ¿Qué tú quieres? Que no hable de troga Madre de troleres Se piden de todo Lo que todos quieren Solo les molestan Que ya no lo quieren Marihuana Dímelo No me importa Y me invita Me da Un poco de dos Limón Como un nivel Sin pirón de ron Put it on Free throw El primer Me da 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 Yo le pido Para Real 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 Ahora sí, ahora ante todo Mi mamá me dijo que no sea como esos blancos Y ahora voy a tener más de un millón en el banco Mi mamá me dijo, dijo, dijo Mi mamá me dijo, 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 dijo Vamos, cerramos Un remoquito tiene eso Buenas noches, guacho Nos estamos viendo, cuídense, guacho Y la nota la tengo en blue Veteo de enero Como si estoy de luz Botella negra Y la nota la tengo en blue Marcial No sé qué fume